Miro, ese tigre del béisbol, a ti te pegaron, nadie te lo ha querido decir hijo, después que te vimos cagando en aquel edificio, ya yo me siento en confianza contigo para decirte que a ti Jailo te pegó los tarros con Ben, que tu haces regresando con ella, ahora que Ben decidió no venir más, pero niño, pero caballero, pero ya no queda, oye ya, la moral heterosexual también ha sido pisoteada Sandy, Sandy, tu aguantarías que una jeva tuya, te pegue los tarros, se vaya con otro, vuelva con un ex, se case con el ex, se haga la enamorada del ex, después todo fracasa, porque todo le fracasa, y después regrese contigo, y quiera venir contigo y caminar contigo de la mano, Claro que no, es lo que yo digo, dinero, mucho dinero, mucho guate, y el anillo para cuando, y toda la ridiculeza, y al final, la dejaron vestir sin bailar, pero además ella no lo había dejado a él, porque él era un pegador de tarro, porque no la respetaba, ¿Qué hace ella regresando? ¿Qué hace ella regresando con él? Ay yo de verdad que no, no entiendo a Jailo, ¿te das cuenta? A mí ella, la pobrecita, ay me da cosita, me da, me da, me da penita, no me preguntes por qué, pero me da penita, me da con... Vaya prefiero a Angelina Jolie, espérate, se me ha colado aquí en el apartamento, oye Britney, ay pero como está Melbourne, todo el mundo viene para acá, Britney, mirad ahí, ella está ahí en el portal de al lado, Britney, sal de aquí, que es una, una property, una private property, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, Redificándome la pronunciación, private dice, pero si digo private, no tiene gracia, Luis, sal de aquí, loca, vete a bailar con los cuchillos, para que haces Jailo, ¡Fuera! Dios mío, pero, esto, esta gente de Hollywood, eso fue nada más porque vieron la promoción esta tarde, y han venido con sus aviones, aterrizar en el aeropuerto de Melbourne, que también tiene un aeropuerto, y también puedes tirarte de paracaídas, que ahí lo hacen, hay una cantidad de cositas por ahí, yo voy a averiguar, yo voy a averiguar, pues no me voy a tirar yo de paracaídas, pero quién quita que tire a Luis Miguel, y ahí vayamos trabajando, sigo en Hollywood, quien no ha venido, no ha venido a Melbourne, porque a ella sí le gusta darse su lugar, y sobre todo, yo creo que se está inyectando las venas, en CG Cosmetic Surgery, Angelina Jolie, fue vista, más venosa que nunca, en un festival de cine, creo que es Ken's, o no sé, no sé dónde es el festival, pero, era como la atracción, era la perita del pastel, y sí, sobre todo, de los cirujanos que inyectan venas, caballero, tú ves esos brazos, con esas venas, y qué es lo que te viene a la mente, no, que es Luis Alberto, Luis Alberto ni venas tiene, Luis Alberto está bajado y todo, eso parece otra cosa, con todo respeto, pero, la verdad, y ella hizo un speech de lo más bonito, agradeciendo, porque, no estaba haciendo nada, ha presentado una película en el festival, y demás, y demás, pero, ella, tú sabes, estaba recogida, después del divorcio de Brad Pitt, y entonces, muy agradecida de que la tuvieran en cuenta, ta, 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 Angie, agradeceme a mí, amor, CG Smile, ahí, digo, CG Cosmetic Surgery, ahí te lo hacen todo, te inyectan las venas, te hacen un refresh, te hacen un lift, un lift, un lift, te hacen todo, tú estás bien de cara, pero esas manos están dura cantidad, usted,